¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por estar en este espacio en primer plano junto con nosotros compartiendo empresas, empresarios, historias detrás, historias que para llegar a ser exitosas han tenido todo un camino que recorrer, todo un aprendizaje viene detrás y esa es un poco la idea de primer plano, compartir con ustedes qué hay detrás de todas estas empresas que construyen para hacer de Colombia un país mucho más grande, mucho más productivo, un país más solidario, un país mucho más rico, rico para su gente, rico para quienes seguimos construyendo y seguimos soñando que es posible crear algo que nos incluya a todos y en el que todos podamos tener un mismo norte. El sector tecnológico es justamente uno de los más importantes que tiene el país, todo esto gracias a los avances que se vienen dando a pasos agigantados. Erwin Grauthoff es un empresario apasionado por la innovación, por la tecnología, pero además por apoyar a esas compañías que se encuentran en crisis, logrando resultados exitosos para ellas y para el país. El sector tecnológico en Colombia es uno de los más importantes para la industria, pese a su gran labor y necesidad a raíz de las nuevas tecnologías. Este se ha visto perjudicado por factores externos como las guerras, la inflación, pero sobre todo por los ciberataques. Erwin Grauthoff, quien ha tenido una larga trayectoria en el sector tecnológico en el país y Latinoamérica, asegura que la industria está estancada, sin embargo, día a día va encontrando los mecanismos para avanzar. Erwin es una persona optimista, familiar y apasionado por el crecimiento del país. Se define como un empresario innovador y buscador de oportunidades. También se ha caracterizado por incorporar nuevas tecnologías en la región. Ha liderado de forma activa más de 400 proyectos de innovación y transformación digital en las más grandes compañías del país. Además, es fundador y cofundador de más de 10 compañías del sector en Latinoamérica. Pero su experiencia no se limita a las tecnologías. En su carrera profesional ha tenido la oportunidad de asesorar compañías en etapas de crecimiento, maduración, éxito y crisis con capacidad de liderazgo, potenciando la habilidad para administrar y descubrir fuentes de ingreso, así como maximizar sus propios beneficios, llegando hacia la capacidad de trabajo en equipo y de selección de líderes adecuados. El trabajo de Erwin lleva a otro nivel el sector tecnológico. Es una persona que cree en las grandes ideas y ayuda a potenciarlas, gracias a su gran experiencia. Y Erwin, Krautov, CEO y fundador de ARIA y varias compañías de tecnología, además de ser padre de familia, esposo, es miembro del foro de presidentes, está con nosotros. Bienvenido, Erwin. Gracias por estar aquí. Ana María, gracias. Mientras veíamos la nota, tú me decías, no, no, está estancada. Y ahí tenemos que hacer un mea culpa y una corrección. El área tecnológica en el país viene creciendo a pasos agigantados, Erwin, o frente a la región, ¿cómo estamos? Crecemos más lento que el mundo entero, pero crecemos y hay expansión en la industria. Lo que sucede es que la industria hoy, por hoy, en el mundo, Europa, Estados Unidos, Oriente, se desarrolla mucho más rápido. Y entre más rápido se desarrolla en ellos, nosotros tenemos que aumentar la velocidad. Y las decisiones que se están tomando se toman más lenta. Entonces, la brecha que nos están tomando los países desarrollados se agrandan. No estamos parados, estamos avanzando. Pero tenemos que avanzar más rápido. Hay que motivar a los empresarios, al gobierno, a las personas, a participar más, a utilizar más las tecnologías permanentemente, porque es necesario, dentro de un mundo globalizado, participar mucho más rápido de esto. Ahora, Erwin, siempre, yo siempre tengo como la teoría de que nosotros, frente a la tecnología, no solo Colombia, sino el mundo entero, somos como reactivos. Es que la tecnología no supera. Mientras estamos tratando de entenderla, ya llegó algo nuevo. Mientras, un dato sencillo, mientras estamos entendiendo la utilización de nuestro teléfono, ya salió el nuevo, ¿no? Entonces, estamos siempre como más reactivos frente a eso. Y esa es la gran oportunidad. Tenemos que liberar la mente de que todo es un paso y otro paso. El mundo es más simple de lo que pensamos y la tecnología innova rápidamente y a veces más rápido de lo que podemos absorber. Pero tenemos que aprender de eso. Ese es el mundo en el que vivimos. Ay, Erwin, pero a nosotros también nos tocó una generación bastante más complicada. Claro. Nosotros somos la generación que le ha tocado aprender sí o sí, con golpe, con sudor y sangre, ¿no? Porque las nuevas generaciones ya vienen con un chip de tecnología que les resulta cotidiano, normal. Para nosotros, no. Pero la diferencia está en eso, en que los muchachos no pelean contra eso, aceptan el cambio y se adaptan rápidamente. Y nosotros queremos mantenernos un tiempo en el estatus donde estamos porque pareciera que es muy bueno, pero si hay algo mejor, pues tenemos que adaptarnos y eso absorberlo sin pelear contra ellos, sin tenerle miedo. De hecho, nosotros los vendedores de tecnología vendemos miedo, vendemos misterio y por eso nos pagan. Y eso es parte de lo que sucede. Tenemos que aprender a comunicar la simpleza, la facilidad, la agilidad. Y ahí creo que nos hemos equivocado en que no sabemos comunicar eso. ¿Sabes qué? Me gusta eso de soltarle, o sea, soltar, fluir con lo que está pasando. Tenemos esa resistencia, ponemos esa resistencia al cambio. Total. Los muchachos ven algo nuevo y fluyen con él y no van, experimentan y aprenden porque no pelean contra ellos, no discuten contra ellos, no se asustan. Y eso es mucho de lo que tenemos que hacer ahora nosotros, ayudar a que todos fluyamos. Y en la medida en que todos fluyamos, vamos a tomar el buen momento. Piensa tu celular de hace 10 años y tu celular de hoy. El de hoy es inmensamente simple y el de antes era inmensamente complejo. Y hoy haces... Pero era básico, no hacía tanto. Ahora dependemos 100% de esto, de esta simpleza, ¿no? Pero mira lo fabuloso. Haces mucho más, más fácil. Y antes hacías muy poquito, muy difícil. ¿Qué nos ha hecho la mente que pensemos de esta forma, de que lo difícil es lo actual? Cuando hay algo que pueda ser lo mejor, pues usémoslo. Sencillamente no pongamos barreras contra eso. Ahora, Erwin, dentro del campo tecnológico es un campo que ha sido muy masculinizado. Se cree que son los hombres quienes tienen que estar en el campo de la tecnología y de las ciencias. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el país frente a este tema? Para mí ha sido contrario. Me encanta trabajar con las mujeres. Las mejores ingenieras que han trabajado conmigo han sido mujeres. Por supuesto que he tenido hombres fabulosos, pero me encantan mis equipos directivos. Normalmente más de la mitad han sido mujeres porque son ejecutoras, porque son prácticas, porque no van por las ramas, hacen lo correcto usualmente, son disciplinadas, son muy hábiles. A mí personalmente me encanta trabajar con mujeres. Toda mi vida lo he hecho y me encanta. Hay ingenieras las mejores. No podría diferenciar, en mi caso, la competencia de un hombre y una mujer. Por supuesto que hay un arraigo viejo de los ingenieros, que era un tema de hombres. En ese mundo me formé yo, pero tuve la suerte de nunca fluir con eso. En general, eso sí. Mi vida ha sido la innovación y ha sido, llegó algo nuevo, pues miremoslo, adaptémonos. Y tú trabajas entonces con la tecnología, tienes esta filosofía y me encanta y comparto plenamente de que hay que fluir, hay que fluir y no generar esa resistencia. Cada vez que ponemos esa resistencia es cuando nos vamos quedando atrás. Entonces, ¿cómo liderar con ese fluir? Además, ¿cómo liderar con personajes en tu rama, sobre todo, que están creando, que se tiene que dar una flexibilidad para crear, para inventar, para experimentar y sobre todo para equivocarse? Porque es de los errores en la tecnología donde han salido los mejores inventos. No hay duda, no hay duda. Digamos, aquí pasan muchas cosas. He trabajado toda mi vida con gente muy joven y le he dado la herramienta, pero también la exigencia de decir, hazlo, no le temas hacerlo, pero es que no sé tanto. Pues hay que aprender. No hay una forma de aprender, sino te involucras, experimentas y lo haces. Obviamente eso genera una disputa humana, porque el miedo a ser y el miedo a saber es complejo. Con eso vivimos todos. Pero he vivido en compañía de personas súper talentosas, lejos del talento que yo pueda tener, es decir, con unas capacidades extraordinarias que han desarrollado cosas mágicas, que hoy trabajan en compañías extraordinarias. Y entonces yo me nutro de ellos, aprovecho, al contrario, me aprovecho de esos. Obviamente es difícil liderar talentos extraordinarios, porque obviamente los talentos extraordinarios van diez pasos adelante. Sí, no sobrepasan. No sobrepasan, pero es enriquecedor cuando tú fluyes con ellos y los dejas volar y entonces ellos, y me los encuentro años después, porque obviamente esta es una industria dinámica, donde la gente va aquí, va allá, y me los encuentro exitosos, me abrazan, me recuerdan del pasado. Yo los recuerdo mucho, soy muy cercano a algunos de ellos o muchos de ellos de sus familias, entonces conozco su historia de estar en la universidad, a hoy ser presidente de una compañía, eso es emocionante. ¿Cómo calificarías al líder de hoy en día? Y te pregunto esto porque tú, parte también del trabajo que tú haces, que tú te dedicas mucho es ayudar a las empresas que se encuentran en crisis. Entonces, quizás antes de preguntarte el liderazgo, ¿cómo definimos una crisis en una empresa? Muchas veces solo hacemos referencia a una crisis cuando es financiera, pero no es la única crisis que hay dentro de una empresa, quizás ya la financiera es el resultado de varias crisis que no le dimos la lectura necesaria. Bueno, yo personalmente viví una quiebra grande, compleja, difícil, pero después de ella, cuando perdí todo y volví a empezar, aprendí que los errores hay que observarlos más rápido y entonces las compañías a veces gestionamos sobre el optimismo y no sobre la realidad o gestionamos sobre la realidad y perdemos el optimismo. El líder tiene que encontrar ese balance y no te podrías decir, esto es como el cocinero que tiene que encontrar la fórmula perfecta para la sal del arroz o de la carne. O sea, no hay una receta que uno tenga que seguir paso a paso, pues todo se aplica dependiendo la cocina. De acuerdo, pero sí tienes que, como líder, observar, escuchar y saber decidir oportunamente lo más rápido que se pueda. Y encontrar dónde tus debilidades te pueden estar haciendo daño y cuáles son tus oportunidades. Porque en las crisis algunos desaparecen y otros se multiplican. ¿Qué pasó? Uno observó la oportunidad en el problema y otro se quedó en el problema. Eso fue lo que sucedió. Tú has venido liderando de forma activa más de 400 proyectos de innovación y transformación digital en diversidad de compañías, de las más grandes del país. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que tú te llevas de esos 400 proyectos? Uy, Dios, esa es una pregunta muy difícil porque cada proyecto tiene un aprendizaje. A veces pensaría que las expectativas superan la realidad. Entonces, los proyectos de tecnología tienen un sueño grande y los clientes tienen una expectativa y uno como proveedor la da. Alinear esas expectativas de quien recibe un proyecto, de quien lo hace, es complejo porque son diferencias de lo que alguien está esperando y de lo que alguien puede entregar. Diría que ese es el gran reto que tiene todo, tanto los proveedores de tecnología como los clientes al comprarla. ¿Tu mayor sueño? Oh, esa es una pregunta que no sabría responder fácil. Tengo muchos sueños. Quizás tengo... He tenido muchos sueños a lo largo de la vida. Ahora tengo un sueño. Estoy formando un grupo de compañías de bienestar. Entonces, ahora quiero ver... Que aplicas todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? También. Uy, no. Mira, yo todavía ahí no fluyo. Yo todavía como que estoy en resistencia. Pero el sueño ahora es todo lo que aprendí a lo largo de mi vida con buenos y malos momentos, dejarlo como una oportunidad de enseñarle a alguien. No sé si lo use, si le sirva, pero si yo me tropecé con esa piedra o si yo pude saltar esa piedra, pues compartirlo con otros, eso me hace feliz. Ayudarle a la gente a que esta carrera que nos montamos en el hámster a correr, hice un peso y me gané un negocio y me gané 10, hice 100 cosas, pero al final la vida, ¿cómo fluye? Pues hoy tengo una idea de ayudar a la gente a que también fluya en su vida, no solo el trabajo, la vida también tiene que fluir. ¿Tu mayor fracaso? Bueno, como te conté hace un momento, me quebré hace unos 15 años, perdí todo, pero fue el mejor momento de mi vida porque al día siguiente me levanté, me limpié las rodillas, volví a empezar y hoy, después de 15 años, estoy mucho mejor que antes, pero sobre todo estoy más feliz. Antes vivía en una complejidad enorme. Pero cuando uno fracasa, cuando uno quiebra, que nosotros muchas veces vemos la quiebra como un fracaso y puede ser ese gran aprendizaje que dices tú, siempre hay alguien que nos da una luz de esperanza, alguien o algo, ¿quién fue ese alguien o quién fue ese algo? Uy, una conversación simple, hablé con alguien y le dije estoy sufriendo mucho por lo que está pasando, yo soy una persona fuerte, que nada me arruga, no hay reto que se me... Pero al final por dentro sí había un sufrimiento y me dijo, ¿y de qué sirve sufrir? Soy ingeniero, no sirve para nada. Y ese día me levanté al día siguiente y comencé a hacer todo. Sufrir era sencillamente perder energía en nada. Y usé mi energía para hacer algo. Y ese algo hizo todo lo que he hecho hoy y seguramente lo que voy a hacer hacia adelante. Y bueno, con lo que vas a hacer, ¿cómo te proyectas? ¿Qué sueñas? ¿Qué quieres crear dentro de este tema de bienestar y de salud? ¿Qué vamos a ver? Lo que me puedas contar. Sí, sí, sí. Pues al final nos hemos vuelto en un mundo consumidor y se nos olvidó la oportunidad de yo quién soy. ¿Cuántos momentos de nosotros...? De hacer una pausa, ¿no? De verme hacia adentro. ¿Cuánto tiempo miro para adentro? ¿Cuántos de nosotros sí dormimos, nos bañamos, descansamos, nos divertimos? ¿Pero cuánto tiempo miro cómo estoy yo, cómo está mi mente, cómo estoy yo como persona? Y eso es lo que quisiera lograr, que algunas o muchas personas pudieran encontrar ese espacio para poder mirar para adentro. ¿Quién soy yo y cómo...? Porque cuando yo descubro quién soy yo, yo puedo hacer de mí una mejor versión de mí misma, donde encuentro la felicidad y la felicidad en el trabajo, la felicidad en los proyectos, la felicidad en familia. Con los equipos de altos desempeños, y coincido contigo haciendo alusión a lo que tú decías, de que nos damos muy pocos tiempos para hacer esa reflexión y esa introspección de vernos, de saber en dónde estamos parados, en qué momento de la vida, etcétera, etcétera. Pero tú manejas y has trabajado con equipos de altos desempeños, y ahí hay un tema que yo creo que nos juega mal a todos, que es el ego. Total. Ese gran enemigo de empresarios, de directores de proyectos, etcétera, etcétera. ¿Cómo dominarlo? Oh, esa es la loca que tenemos todos dentro, que hay que calmar. No siempre puedes ganar, no siempre puedes ser el mejor. Lo mejor, y le contaba ahora a un chico, lo mejor que puedes hacer en la vida es levantarte y hacer tu trabajo bien por ti, no por tu jefe, no por tu sueldo. Cuando tú vas a trabajar y lo haces perfecto, y vuelves a casa feliz, el que se da la palmada en la espalda eres tú. Si ese ego no es por qué me ven o por qué yo soy mejor, sino porque yo me siento feliz, eso es lo que tenemos. Los equipos de alto desempeño son competitivos, son necesarios para ser competitivos y triunfar, pero claramente necesitamos encontrar el momento de yo con yo. Es que, ¿cuántos momentos de yo con yo? Y ahí te pregunto, Ergen, ¿cuándo tú entendiste en la vida que la carrera es con uno mismo y no con el de al lado? Pues quizás tarde en la vida, porque si bien han pasado todos estos accidentes en mi vida, hace no más que un año enfrenté una situación compleja, y en esa situación compleja, pues sentí una frustración porque había hecho todo bien, pero al final, por alguna razón, las cosas no salían bien. Pero encontré el camino para resolver y tuve la pausa para decir un momentico, pienso, ¿esto que estoy haciendo me hace feliz? Alguien me dijo, ¿eso te hace feliz? ¿Esto te hace llevar? Alguien, entre otros es un compañero del foro, y me senté a pensar y dije, no, no me está haciendo feliz. Sigo haciendo, sigo manteniendo las empresas, lo hago con felicidad y son muy exitosas, pero ahora también quiero ayudar. En donde yo mismo tuve la oportunidad de aprender, y entonces ahora me rodeé, o hay personas que me invitaron a participar en esto, y estoy participando con gente que sabe mucho, y yo estoy aprendiendo de otra cosa, pero eso que estamos aprendiendo es a estar con nosotros, a disfrutar. Y esto no significa no ganar, no ser exitoso, no, hay que ser exitoso, pero también consigo mismo. Con lo que tú dices, estoy aprendiendo, para quienes nos están viendo, quienes dicen, no sé si estoy siendo exitoso, porque no estoy pleno en lo que estoy haciendo, ¿cuál sería tu consejo, tu recomendación? Pare un día, es como el ratoncito, el hamster en la canastica, que entre más vueltas da la canastica, más paticas mueve, pues para un momento la canasta, un momento puede ser un día, una semana, no tengo idea, es personal, lee lo que estás haciendo, y a lo mejor te vuelves a subir muchas veces, o a lo mejor cambias de canasta. Eso es lo que le dirían, tomes el tiempo para ver lo que estás haciendo, no quiere decir que lo estés haciendo mal, solo disfruta un poco mejor lo que estás haciendo, hazte feliz. Disfrutar en esta vida que nos pasamos corriendo, Héroe. Es que nos pasamos corriendo, ¿no? Es el hamster. Estamos en una carrera permanente, larga, agotadora. Hay que gozarse la carrera. Ese es el punto. No es no dejes de correr en aquello, puedes seguir corriendo, pero también tienes que correr en tu vida al tiempo. Y cuando logras encontrar ese balance, es individual, el tuyo, el de él, el de cada uno de nosotros es distinto. Ese balance nos hace exitosos, pero con nosotros mismos. Y si tu aura es de éxito, va a ser natural que los que te rodean se van a llenar de éxito. Ay, no, me ha encantado, Erwin. Te quiero de verdad dar las gracias por haber estado aquí. Mucha suerte en este nuevo proyecto. Espero que después vayamos más a detalle a compartirlo y a conversar sobre este proyecto de bienestar, de salud, de aporte. Pero gracias por haber estado en primer plano. Gracias a ti por invitarme, por darme la oportunidad de estar aquí. Estoy súper orgulloso de participar contigo y soy fan tuyo, además. Ay, no, yo también, mira. Ay, me encanta. Y a ustedes, gracias en casa por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Con más historias, más experiencia, más aprendizajes.